...que tiene que ver con el ex intendente de Guaymallén, estamos hablando de Luis Lobos porque embargaron dos propiedades del ex jefe comunal. Bueno, fue en la jornada de ayer, tal como lo dispuso la justicia, el ex intendente de Guaymallén sufrió el embargo de una casa y de un departamento. La medida fue tomada por la Fiscalía de Delitos Económicos, Susana Musianisi, quien investiga al ex jefe comunal por enriquecimiento ilícito. ¿Dónde fueron los embargos? Bueno, en un barrio privado de calle Tirazo de Guaymallén y en Villanueva. En los últimos dos meses, 60 días, Lobos ha sufrido varios golpes de parte de la justicia. Por un lado, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por defraudación a la administración pública. La mujer de él, Claudia Esbró, también fue hallada culpable y condenada a tres años y cuatro meses. A ambos, para recordar el caso, se los acusó de pagarle a la empleada doméstica de la suegra de Lobos con dinero de la municipalidad. Semanas después de la condena, Lobos también sufrió el secuestro de una camioneta y de un auto. El último capítulo, bueno, es ahora el embargo de estas dos propiedades. Una en un barrio privado de calle Tirazo y la otra en Villanueva.